Hola, buenos días a todos. Ya estamos de nuevo en otro webinar de la red Emprende con José Bisanta Alvarado. Vamos a dejar tres o cuatro minutitos para esperar a ver si hay algún rezagado y empezamos con el webinar. Gracias. Por favor, ¿alguien me puede decir por el chat si se escucha bien? ¿Me oís? No tengo respuesta, no sé si me escucháis. Vale, gracias Carlos. Sí que se me escucha, parece ser. Muy bien. Gracias. 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 Bueno, hemos dejado unos minutos de cortesía y nada, vamos a dar comienzo a esta sesión. Este nuevo webinar de la red Emprende que como sabéis es un grupo que se ha generado en el COITT para aquellos que están emprendiendo, en el COITT para aquellos que están emprendiendo, van a emprender o quizás ya tengan su empresa. en estas, en estos webinars lo que ofrecemos, lo que su coordinador Josepí Santalvarado nos enseña es a utilizar herramientas que nos puedan ayudar a nosotros en el día a día sin tener que gastar mucho dinero porque hay recursos gratuitos que nos pueden ayudar en el día a día. Entonces, nada. En esta ocasión nos enseñará cómo sacarle partido al Workspace de Google, el antiguo G Suite. Y esperamos que sea interesante para todos vosotros. Como os decía, Josepí Santalvarado es el coordinador de la red Emprende. Él es el vicesecretario de la EGID, la Asociación a nivel Nacional de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, así como el secretario vicepresidente de la demarcación valenciana del COITT. Así que nada, le voy a dar paso a Josep. Josep, por favor, si quieres empezar. Nada, recordaros que estamos grabando esta sesión y dispondréis de ellas en el canal de YouTube, como siempre. Y nada, cualquier cosa, preguntarla a lo largo del webinar, yo se la trasladaré a Josep al final. También podéis desactivar el micrófono, si lo consideráis mejor. Y nada, nos vemos después. Josep, te voy a dar... Sí, para compartir pantalla. Exacto. A ver si me aparece. Debes de tener ya el permiso. Ahora aparece la pantalla. Pues nada. Se está viendo bien. Falta la pantalla completa. Quizás, no sé. Un segundo. Pongo esto. Vale. Estupendo. Venga, hasta ahora. Bueno, buenas tardes, buenos días. Estamos bien en el mediodía. Hoy voy a hablaros de Google Workspace. Bueno, como sabéis, todos los colegiados y colegiados, desde hace unos meses, si era un año, unos meses, tenemos, cambiaron la cuenta que teníamos de correo a la suite de Google, que luego migró a Workspace. Es una de las ventajas que tiene el estar colegiado. Tenemos una amplitud de opciones con Google Workspace. Y también, pues, tenemos nuestro correo corporativo del COITT, el cual yo recomiendo que, si no tenéis correo corporativo propio de vuestra empresa, es recomendable utilizarlo, porque también nos da un cierto prestigio, porque estoy utilizando el correo del colegio. Yo, por ejemplo, en el tema, una de las cosas que hago bastantes es de perito judicial. Y la mayoría de los abogados con los que trabajo, todos me mandan su correo, desde el correo corporativo del colegio de abogados. Entonces, teniendo esta herramienta de Google Workspace disponible para nosotros, para el colegio, os recomiendo que la utilicéis, porque también es la Ciel GPH. Al igual que os dije en su día, cuando el webinar de LinkedIn, os comenté también que era recomendable que en el perfil de LinkedIn pusieseis el colegiado número tal de colección del COITT. Pues también es recomendable que utilicéis vuestra cuenta, arroba COITT, si no tenéis una cuenta corporativa con el nombre de vuestra empresa. Porque esto va a dar más caché que poner una cuenta que sea solo de Gmail o de si alguien todavía tiene ni edad y utilicado por Mail o Yahoo. ¿Vale? Bueno, el Google Workspace viene a ser, bueno, es más que nada, está diseñado para ser una herramienta colaborativa. A día de hoy estamos, somos mucha gente, somos librejercientes, pero a la hora de hacer proyectos colaboramos con otros compañeros, también ingenieros, delineantes, administrativos, todos pequeños autónomos o incluso cuando vemos en otras empresas. Entonces, esto es una herramienta diseñada para la colaboración. Es una herramienta súper completa, pero como os voy a explicar ahora, veis que muchas de las opciones que tienen están siempre destinadas a reuniones, a compartir, todo. Es una cosa que está diseñada para la colaboración. ¿Vale? La némesis, la némesis de Google siempre ha sido Microsoft. ¿Vale? Entonces tenemos, o sea, lo que he dicho, tenemos el Workspace o Microsoft 365. Ahora vamos a ver, hablando mal, yo diría que Google con Workspace ha creado una, tampoco mal interpreté, pero ha creado una especie de marca blanca con todas las aplicaciones de Microsoft y otras aplicaciones, porque ahora vais a ver que muchas aplicaciones que tienen el Workspace son aplicaciones ya usadas, son compatibles con aplicaciones de Microsoft o con otras aplicaciones tipo Trello, Wordpress, todo. Entonces, Google con Workspace lo que ha pretendido hacer es aglutinar una serie de aplicaciones, la mayoría, porque si te haces una cuenta de Gmail, tienes acceso a muchas herramientas de Workspace. Es decir, cuando tienes una cuenta como la nuestra, tienes acceso a más, pero ya solo con una cuenta de Gmail gratuita ya tienes acceso a varias aplicaciones de Google Workspace. La primera de ellas y la más utilizada y la que todo el mundo conoce es Gmail. ¿Vale? Gmail es uno, para mí, uno de los mejores seguidores de correo electrónico que hay. Es una de las que cada vez va actualizándose más. Y, bueno, el hecho de tener el Workspace del colegio, pues lo he dicho antes, tenemos nuestra cuenta personalizada. Yo tengo la misma, yo tengo la misma, yo he preparado arroba coittt, que alguno tiene la suya con su nombre, arroba coittt, que es lo que he comentado, porque nos identifica como profesionales de un colectivo. ¿Vale? Otra cosa que tenemos es que es una Gmail, tiene unas potentes funciones para proteger nuestra seguridad. O sea, tiene modelos de aprendizaje automático que bloquean el 99,9% del spam y de los ataques de suplantación y su hogar malicioso que tenemos. Yo utilizo Gmail desde el año 2004, 2005. En cuenta de Gmail que tengo paralela a esta, la utilizo el año 2005. La verdad es que desde que la tuve, que antes en mi época para tenerla que tenían que invitar, el que la tenía, conseguía 5 invitaciones, invitaba 5 personas. Y así nos la hicimos entre amigos y la verdad es que es una cuenta que ahora sigo utilizando, creé varias cuentas sobre esa y la verdad es que nunca he tenido ningún problema. Se nota enseguida a la mínima, te saltan las alarmas de correo malicioso. A la hora de peritar un correo con Gmail, te vas a ver el correo código fuente y te saca muchísimas cosas. La verdad es que es para mí uno de los correos más seguros que existe en el mercado. Bueno, la segunda aplicación que tenemos es el Google Meet. En estos tiempos de pandemia, del día a la mañana tuvimos que pasar de las reuniones presenciales a las reuniones virtuales. Todo el mundo estaba trabajando con Skype o con otras plataformas y ahí es donde ha aparecido también el Google Meet. En Google Meet, lo bueno que tiene Google Meet es que está disponible desde la plataforma gratuita de Gmail hasta las ediciones más de pago de Workspace. Es simplemente muy fácil de utilizar. Se puede enlazar con Google Calendar porque lo bueno que tienen las aplicaciones de Workspace es que todas están enlazadas entre sí. Como he dicho antes, están preparadas para la colaboración y como están preparadas para la colaboración, son herramientas colaborativas también entre sí. Entonces, tú programas una reunión, la entres a Calendar o solo con el enlace de Calendar ya te conecta a la reunión. Quitando de los dispositivos móviles que tienes que descargar la aplicación, tanto en Android como en Apple, con el simple navegador que tengas, con el Explorer, con el Chrome, con el iPhone, te funciona. No necesitas instalar en tu ordenador ninguna otra aplicación, simplemente con tu navegador funciona. Es eso, lo que he comentado antes, lo bueno que tiene es que tú la enlazas a Calendar y desde el mismo Calendar le pinchas y te conectas con la reunión. En tu mismo Calendar, ahora veremos que usted recuerda que viene la reunión y de enlaza. La verdad es que desde que he utilizado otras aplicaciones, pero de vídeo, se llama vídeo reunión, y para mí Meet es la que menos problemas ha dado y la más completa. Está Zoom también y tal, pero Meet la verdad, lo he utilizado unas cuantas veces, puedes desenfocar el fondo, ponerte tu fondo, está súper completa la verdad. Google Chat es, pues, como diríamos, un WhatsApp dentro de Google. Vale, esto también, cuando estás trabajando en equipo, pues, va muy bien porque tienes ahí abierto y en este caso, esto te pasa a lo otro. Aunque mucha gente, a día de hoy, tenemos abierto, pues, o sea, Google Chat, tenemos abierto el web WhatsApp, o tenemos abierto el, perdón, el Telegram. Google Chat tiene las mismas funciones y puedes estar en contacto con las compañeras y compañeros. Vale, la que os he estado ya mencionando antes, la Calendar, Calendar para mí es una agenda súper completa, tienes tus grupos de trabajo, yo en Calendar, por ejemplo, pues, tengo el Calendar mío propio de mis cosas. Luego, o sea, porque ahora, por ejemplo, tengo el Calendar, que comparto con Alicia y con los compañeros de Demarcación. Otro Calendar que compartimos con los miembros de la asociación del colegio. O sea, tienes ahí mil calendars y en cada sitio que estás metido o en cada proyecto que estás metido tienes un Calendar de ese proyecto, te lo diferencias con un color, a la vez ya te saltan las citas, te saltan las alarmas. Además, de hecho, lo bueno que tiene el Calendar es que te enlaza con todo. O sea, el otro día me mandaron el mensaje de que entré en la aplicación de sanidad de aquí de la Concilia Sintra de aquí de Valencia y, nada, me mandaron el enlace con la cita de vacunación y, nada, me di la Calendar. O sea, me dijo, oye, que tienes que ir a ponerte la segunda dosis de grafeno y, nada, ahí estuvimos. Lo bueno que tiene es que tú puedes acceder desde tu portátil, o sea, tú el Calendar te lo añades en el navegador y simplemente con la pestañita, desde el teléfono móvil, desde cualquier dispositivo puedes acceder de él, editar y compartir. Lo bueno que tiene es que se enlaza también con Google Maps, con todo. Cuando tienes una reunión, le pones 60 al sitio y le pinchas y se te abre el móvil de Google Maps para que vayas en coche a la reunión. Para mí, Calendar es, vamos, es una de las agendas y de las más completas que hay día de día en el mercado. Luego tenemos Google Drive. Google Drive, antiguamente, y tú habías sido utilizando, utilizábamos Dropbox hasta que salió Google Drive, donde tenemos un drive compartido con mucha gente y, depende del proyecto, pues tú tienes su drive compartido con los participantes en ese proyecto y va subiendo. Te permite gestionar, pues eso, me cojo un archivo, lo modifico, lo vuelvo a subir. La verdad es que es, accedes desde donde quieres, o bien desde la aplicación móvil de Drive o desde el ordenador, con trase y, en vez de entrar a tu Workspace y tienes arriba parte del correo, que siempre te abre primero la parte del correo electrónico, tienes, te abre en que vas arriba y tienes drive y tienes todo para compartir, tienes drive y tienes todas las aplicaciones disponibles. ¿Vale? Tienes un acceso rápido, la verdad que va bastante bien. Bueno, ahora vamos con tres de las aplicaciones que tienen, que son, pues la típica, ¿no? Tenemos el Docs, el Docs, el Sheets y el Slice, que vienen a ser lo que sería el Word, el Excel y el PowerPoint. Lo bueno que tiene Docs es que es que tú accedes directamente desde tu navegador y desde ahí puedes redactar, modificar y trabajar con el texto. Trabaja con cualquier tipo de formato, con formatos de OpenOffice, con formatos de OpenOffice, con PDF, cualquier texto desde Google Docs lo puedes modificar, lo puedes compartir, puedes editarlo, puedes pasarlo por el chat, todo en tiempo real. O sea, yo entro en ese Docs y lo estoy modificando y si las compañeras y compañeros que están en ese mismo grupo de trabajo del documento ven como yo lo seguí editando, incluso otros, o lo están editando otros. La verdad que es una de las herramientas, el Word de toda la vida, pero gratis y ahí. Google Fit, pues es el Excel, es una gestión de hojas de cálculo que tenemos desde Google Workspace. Trabajamos con eso, con los archivos CSV, con archivos XLS, con todos los archivos de Excel y de programas que generan patrón, todo lo que no, y sin dar todo tipo de hojas de cálculo, trabajamos en el Google Fit. También, al igual que el otro, que el Docs, es para jugar tiempo real, compartido, colaborativo y todo. Y tenemos también el Google Slides, que es lo mismo que el PowerPoint, para crear presentaciones, pero también el de la plataforma. Desde, entramos en el navegador y desde ahí nos creamos las presentaciones. La verdad es que es eso, las competencias entre Microsoft y Google. Bueno, luego tenemos Google Forms. Google Forms, la verdad es que es una herramienta que está funcionando muy bien, que sirve para crear encuestas y formularios. Tú vas a crear un curso, o sea, con Google Forms, pues, formulario de inscripción, o cualquier evento, formulario de inscripción, encuesta de satisfacción, todo esto lo podemos hacer con Google Forms de la misma manera. También es que aparecen las respuestas en tiempo real, y todo, como he dicho, muy colaborativo. Google Sites. Google Sites, lo he descubierto hace poco, y vendría a ser una especie de WordPress, pero de Google. Como visteis hace poco, el webinar de WordPress en dos partes, lo haremos, más adelante haremos uno de, ya me he tomado nota, que haremos uno de Google Sites. Lo he estado trasteando un poquitín, y la verdad es que es muy completo, y también desde el simple navegador puede dejar de tu sitio web optimizado para todo tipo de dispositivos. O sea, tú lo creas y lo optimizas tanto para PC, tablet, o móvil. Impecable, la verdad es que es una presentación impecable. Más adelante tendremos otro. Keep. Keep, os acordaréis que hace poco también tuvimos un webinar de Trello. Pues Keep vendría a ser el Trello del Workspace. Simplemente, pues eso, el Trello, como os comenté, era, pues eso, una pizarra con etiqueta. Pues el Keep viene a ser lo mismo, una pizarrita con nuestros post-its, donde podemos compartir, pues eso, nuestras ideas con los compañeros, generar tips, generar ideas, y estar en contacto y organizarnos de manera colaborativa con el resto de la gente. Eso, el Keep sirve para dar vida a nuestras ideas. Bueno, Apps Script vendría a ser una especie de app invento, un poquitín más sencillito, en la cual, pues nos permite crear aplicaciones, crear aplicaciones, crear algún bot, crear alguna cosita para facilitarnos, de alguna manera, nuestro trabajo. Es rápido y sencillo de utilizar. Funciona con HTML, con CSS y Javascript, sin tener que aprender a usar ningún otro framework de propietario. Se necesita desarrollar por Google. Y se utiliza Gmail, utiliza las hojas de cálculo de Sheet, y se utiliza, está todo enlazado. Como veis, mientras comento, todas las aplicaciones de Workspace están enlazadas entre sí. O sea, a la hora de utilizar una aplicación, siempre tiene que ver una con la otra. Podemos incluso crear combinaciones de correo con hojas de cálculo. Tengo aquí unos ejemplos. Por ejemplo, unos ejemplos de soluciones. Pues crear combinaciones de correo con Gmail, lo que es de cálculo. Registrarse una app para hacer un registro de discusiones en un evento. O una app para hacer, pues eso, para anunciar opiniones en comentarios abiertos. Este tipo de apps ya creadas, en la página de Workspace, donde tiene la página de ayuda de AppScript, tenéis los ejemplos de cómo se realizan. La verdad es que son demasiado, son bastante fáciles. Y a partir de esos ejemplos, pues también podéis generar otros. Y supongo que irán subiendo más ejemplos. Luego tenemos Closers. Closers viene a ser, pues eso, está solo para las ediciones, para las ediciones de pago de G Suite Business y tal. Simplemente lo que hace es aprovechar la potencia de Google para buscar el contenido de, o sea, en nuestra empresa, en nuestro grupo de trabajo, si no encuentras algún fichero, o no encuentras alguna solución, pues está buscando algún fichero. En Closers tenemos una especie de buscador interno de nuestro Drive, de nuestro documento, nuestro correo, todo. Jamboard. Jamboard es una pizarrita de Google, es una pantalla de 55 pulgadas, interactiva, que tiene un precio de unos 4.700 euros, y tú desde tu Workspace ya le mandas la presentación o lo que has hecho a Jamboard. Tú te bajas el Jamboard a tu teléfono móvil, a tu dispositivo, y tú desde ahí te conectas con la pantallita y vas interactuando con ella. Es una pizarra digital, es muy completa, es una pizarra que trabaja en la nube, o sea, si conectas con la pantalla, que se conecta a la nube, tú trabajas con ella, no tiene ningún fichurón, ni tiene nada, trabaja desde la nube. Una pantalla de 55 pulgadas, 4K, y tienes las imágenes, tienes todo. Jamboard va muy bien, y bueno, a partir de ahí te permite trabajar también con presentaciones, y hacer presentaciones también tipo visual thinking, y tipo como tal, lo que está utilizando a día de hoy, sin más modernidad y más evaluar a la vista. Luego tenemos Courrents. Courrents es el sustituto del antiguo Google+, la red social de Google, que creo que en su día no tuvo mucho éxito, y a día de hoy pues tampoco tiene tanto éxito, pero Google+, ahora es Google Courrents, y nada, pues simplemente es un grupo de debate, es una red social, tendría que ser un Facebook, pero un plugin más serio y más bien creado. Bueno, una vez explicadas ya estas aplicaciones, pasamos a las cuatro últimas aplicaciones que tiene, y estas ya deben estar en las ediciones más de pago, y son las apps de administrador. Esto es para que lo toquen los mandos de datos superiores. Google Admin es la herramienta de administrador en la cual el administrador que gestionaría, por ejemplo, en este caso, el dominio QITP, o si en vuestra empresa que implantáis con vuestra más cooperativa, el administrador es quien da permisos, quien gestiona la seguridad, quien tiene el control de la aplicación. luego Endpoint, Endpoint se me ha escapar ahora T. Endpoint simplemente es una gestión, hace también la gestión por eso de dispositivos, se encarga de enlazar todos los dispositivos en los cuales estamos trabajando todos los miembros de la corporación, en este caso, y simplemente pues has perdido el móvil y te has robado la tablet, pues le puedes pasar la documentación de un sitio a otro, puedes hacer que se bloquea, todas esas cosas, si tienes el Endpoint como administrador puedes gestionar los dispositivos. Otra herramienta es Vault, que también, por eso, Vault lo único que hace es una herramienta de protección de datos y exportación de datos a otros formatos. Esta herramienta, como he comentado, pues también es para Business y Enterprise. Y la otra herramienta que tenemos es el Work Insights, también es de pago y es para consultar las métricas detalladas para ver las estadísticas de uso que tenemos sobre la gestión de nuestro suite. Vale. He ido un poquitín rápido y creo que ya lo tenemos todo. Y nada, turno de preguntas. Vamos a ver si está Alicia por ahí. Estoy, estoy. No me he ido. Nada, gracias, Josep. Como os comentaba, podéis hacer las preguntas a través del chat o bien activar el micrófono y preguntarlas. Prefiero que activéis el micrófono, prefiero escuchar las botes. Que no sois muy vergonzosos. Oye. Lo que veo que es súper completo, ¿verdad, Josep? Con esto puedes hacer un poco de todo, organizarte bastante bien. La verdad es que esta herramienta que nos ofrece todo por estar colegiado, lo que no sé, Alicia, si a los precolegiados también les entra el suite. Sí, en principio ya tienen el... En principio ya tienen el... O sea, esto también hay que potenciar la colegiación porque esta herramienta que nos dan, la verdad que es súper completa. Yo he estado trasteando para indagar mi webinar y la verdad es que cosas que a mí me las esperaba que lo tuviera. Por ejemplo, Google Site pues ni me esperaba que lo tuviera. Estaba yo ahí calentando la cabeza con Wordpress y el site es muchísimo más fácil e intuitivo. Y luego intenté trastear un poquitín el gestor, el app de invento, bueno, el AppsForms. Y la verdad es que, bueno, no he hecho nada porque no he tenido tiempo, pero tengo ganas de tener un par de días para sentarme y seguro que alguna app sale de ahí. Está muy bien porque te puedes crear pues eso, cosas para gestionar eventos, todo. Y la verdad es que teníamos cosas ahí que no sabemos ni que las tenemos. Utilizamos solo para el correo y para el Meet y aparte del correo y el Meet tenemos muchísimas cosas y más que saldrán. Sí, sí, eso pasa, ¿no? Te habituas a hacer algo y por desconocimiento, simplemente a veces es que vamos tan a tope que no lo pruebas, pero por todo, por lo que has comentado, parece que, que vamos, puede hacerte gestionar mejor tu tiempo y nada. Sí, porque por ejemplo... Trabajar con los compañeros, trabajadores, etcétera, de una manera bastante rápida y coordinada. A mí la licencia de Microsoft 365, la licencia de Office de toda la vida, me cuesta 90 euros al año. Esto, el Google, la suite, del Workspace con el, tenemos los colegiados, no me haría falta porque tengo el Excel, tengo, bueno, el sustituto del Excel, el sustituto del Word, el sustituto del PowerPoint, que es lo que, lo que utilizamos prácticamente con, en la vida normal. Entonces, estamos ahí, tenemos una herramienta potencial que creo que debemos utilizar, incluso ir indagando y preguntando y utilizarla más, más que nada, porque es la gratuita para los colegiados. Claro. Muy bien, pues, no sé si alguno tenéis alguna pregunta. Venga, ¿lo tenéis todo claro? No me lo creo. Pero, bueno, no obstante, si les surge una pregunta posterior, te pueden enviar un correo electrónico, lo tenéis en la pantalla y, bueno, si hay alguno nuevo que no esté, que no haya asistido a ningún webinar y no esté en el grupo de WhatsApp, animarlo a que se, a que solicite el ingreso en ese grupo de WhatsApp de todos los miembros de la red Emprende, porque además de los webinars, pues, se accede a información que puede ser de interés. Sí, aparte de los webinars, pues, estamos intentando estar informados, por ejemplo, el otro día estábamos debatiendo que la ley que va a salir hoy de que puedes crear una empresa desde un euro, eso antes, antiguamente, para crear una SL, pues, tenías que tener una inversión mínima de 3.000 euros que le tira la construcción, que tú construías la empresa, tenías 3.000 euros y luego ya te lo podías devolver a tus padres que te lo habían prestado o si los tenían, gastárselos en material, no lo decían que tiene de remanente. Ahora lo han hecho con un euro por ser más simbólico y más fácil, pero simplemente lo que hacen es potenciar eso en la creación de SL. Todas estas cosas las solemos debatir y estamos siempre en contacto, yo también pongo en contacto con asesores de empresa para transmitir información a la gente de la red y esto, si tenéis alguna pregunta sobre el webinar de hoy y, bueno, al estar indagando y trastear más adelante, después del verano, porque en agosto no quiero molestaros con mis webinars, aparte de que, pues, tengo tiempo, no tengo vacaciones como buen emprendedor y, sí que haremos un webinar tanto de de sites como de app form. Vale, creación de aplicaciones. Estupendo. Pues, nada, parece que no hay preguntas, por tanto, vamos por concluido el webinar y hasta la próxima, que tengáis muy buen verano. Venga. Sí, que tengáis buen verano y los autónomos, los emprendedores más ricos y ricos, si tenéis vacaciones, pues, enhorabuena y que las disfrutéis. Venga, hasta luego. Bueno, gracias, Josep, gracias a todas. Hasta luego. Gracias.